Hola, gracias por venir. Vamos a empezar la segunda charla con José Manuel López Nicolás, que es profesor titular del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Murcia. Es investigador también y está en un grupo de excelencia de bioquímica y biotecnología enzimática. Además, es el autor, quizás algunos lo conozcáis, porque es el autor de un prestigioso blog de divulgación científica que se llama Escentia, que el año pasado ganó el premio al mejor blog de ciencia de habla hispana. Y creo que nos va a hablar, o va a ser el hilo conductor por lo menos, del lado oscuro de las bebidas energéticas. Bueno, os dejo con él. Bien, muchas gracias. Lo primero, dar las gracias a la Universidad de Alicante, a José Manuel especialmente, por invitarme a formar parte de este ciclo de conferencias. Y, efectivamente, yo les voy a hablar de… Bueno, les voy a hablar de bebidas energéticas, pero realmente eso va a ser el hilo conductor. Pero aquí vamos a hablar de muchas otras cosas, ¿vale?, que están fuertemente relacionadas con las bebidas energéticas y nos irán apareciendo una serie de personajes como los que ustedes van a ver aquí. Y ya verán qué relación tienen o qué relación les he buscado con las bebidas energéticas. ¿Todos sabemos quiénes son estos tres señores o no? Este sí, ¿no? Y además ya ha salido en la conversación. El que no sepa quién es este hombre es que no vive en este mundo. Este sabemos quién es. También Jorge López. ¿Y este? Aquí os he pillado, ¿eh? Este hombre es mucho más poderoso que este. Sí, y también mucho más poderoso que este. Nadie sabe quién es este señor de la derecha, salvo a quien ya se lo he dicho. Bueno, nos aparecerá al final de la charla. Mire, lo primero, no se ve bien la…, pero espero que no se vea, porque no me interesa que sepan lo que se pone ahí, porque luego lo iré descifrando. Pero realmente esta es una estadística que salió hace justo un año del tipo de productos que más se están vendiendo actualmente y que más han progresado en los últimos años. Y son dos tipos de productos. Unos son los productos naturales y otros son…, veremos luego a qué me refiero. Vamos a ver, ¿este hombre qué es? Sean educados. ¿Qué es este señor? ¿Qué es profesionalmente? Porque la gente…, yo lo hice una encuesta en Murcia y es el científico más famoso de este país. ¿Vale? Para la gente, sí. La gente es el que tiene como referencia. Todos sabemos que este señor, o deberíamos saber, no es científico. Él no sé si es economista, ¿no? Creo que es economista. Y yo estoy en contra de aquellos que critican a Punset. ¿Vale? Que critican…, no, yo lo critico mucho, muchísimo. Y además ahora mismo voy a decir que hace cosas que son ilegales, desde mi punto de vista. Pero yo, por lo que ha dicho antes, Hal, en la balanza de que prefiero redes con Punset o que haya desaparecido redes, yo prefiero redes con Punset. Porque mi madre, mi familia, la gente que no está tan relacionada con la ciencia sabe que hay un programa de ciencia en televisión y algo se suena. Todos sabemos, los que estamos más metidos en este mundo, cómo se ha desvirtuado Punset y cómo el personaje se ha comido a la historia que está contando. Pero realmente yo no lo critico tanto. Ahora, lo critico por eso. Es más, digo que es ilegal. Estamos hablando de los productos naturales, esos que estaban en la estadística, como uno de los que más han crecido en los últimos años. ¿Por qué digo? Porque antes comentábamos aquí en la cafetería que realmente el tema del problema de Punset con este anuncio del 100% natural es bastante curioso. Porque, evidentemente, el pan bimbo de natural no tiene nada. Como decía antes, Hal, no te lo vas paseando y te lo encuentras por el monte. Pero ¿qué ocurre? Que esto es una… Lo que a mí me preocupa ya no es eso. Lo que a mí me preocupa es que esto forma parte de lo que se conoce como la quimiofobia. Cuando nos hablan del 100% natural o cuando la OCU, la OCU, en la cual apoyo muchísimas cosas, pero en otras mete la pata y saca un titular como aditivos, te los comes sin conocerlos y lees la página de la OCU y es realmente perpéntica, están instaurando una cosa en la sociedad que es la quimiofobia. Y este eslogan, sin conservantes ni colorantes, que es realmente lo que se refiere en todo este tipo de productos, debería estar prohibido. Debería estar prohibido. Es más, la ley lo prohíbe y eso es lo que nadie sabe. La gente habla normalmente de que este tipo de eslogan, hombre, instala la quimiofobia, porque el mensaje que nos está mandando este eslogan, ¿cuál es? ¿Nos está dando información de la composición del producto? No. Lo que se intenta transmitir al consumidor, ¿qué es? Sin conservantes ni colorantes. Lo que se intenta transmitir es que, en el caso de tener conservantes o colorantes, pues podría haber algún riesgo. Ese es el mensaje subliminal, que no es la composición del producto. Pues bien, ya le digo que en la ley española de etiquetado de productos alimenticios hay un apartado que dice que está prohibido infundir cualquier, poner cualquier eslogan en el etiquetado que pueda infundir temor al consumidor sobre productos o ingredientes que estén autorizados por la legislación. Entonces, hay muchos países donde esto, sin conservantes ni colorantes, no solamente está prohibido, en España también, pero en España da igual. Se pone y no pasa nada. Pero hay países donde, además de estar prohibido, lo llegan a rajatabla, porque los conservantes, los colorantes, los aditivos, han pasado todos los controles sanitarios. Y tú no puedes estar lanzando un mensaje subliminal de que hay cierto riesgo de ingerir una serie de ingredientes cuando esos ingredientes han pasado todos los controles que dice la ley. En el caso de que haya algún peligro, pues que la ley los quite, la ley obligue a quitarlos, pero está prohibido. Siempre hablamos de Ponset y que hace estas cosas, de la quimiofobia, como no debería ser. Ha hablado antes de Bernardo Radón, que lleva una lucha contra este tipo de ingredientes. Sí, pero se hace un poco desde el punto de vista sentimental, desde el punto de vista de todo es química. No, no, hay que ir con la ley en la mano, y hay que exigir que se quiten por él, etcétera. ¿Qué ocurre? Que este es el rey de la quimiofobia. Todos conocemos a este señor, ¿no? Pues lo que pasó con este señor hace un tiempo, nos reímos cuando lo saqué en el post, fue muy comentado, pero es, fíjense la moraleja. Sol Senader es, o era, el gobernador de California, ¿de acuerdo? Y él cada vez que oía hablar de química, pues se ponía los pelos de punta. ¿Qué pasó? Que se encontró una noticia. Y la noticia era que la Coca-Cola y la Pepsi-Cola utilizaban un aditivo, un caramelizante que era potencialmente cancerígeno. Y entonces él ahí vio los cielos abiertos. Dice, esto es lo mío. ¿Y qué es lo que hizo? Pues lo que hizo fue obligar a la Coca-Cola y a la Pepsi-Cola a que si querían seguir utilizando ese aditivo dentro de sus productos, tenían que poner en la etiqueta que la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, era potencialmente cancerígena. La otra opción que le daba a la empresa era utilizar otro tipo de aditivo. ¿Ustedes qué harían? Si son el empresario, ¿qué harían? ¿Pondrían potencialmente cancerígeno este producto o cambiarían de aditivo? Pues hombre, si no son unos suicidas, cambiamos. ¿Vale? Y eso fue lo que ocurrió. ¿Por qué les digo esto? Porque tenía razón, señor Senaguer, sí, tenía razón. El aditivo que se estaba utilizando era potencialmente cancerígeno. Salvo, salvo, lo que no les contaron allí fue que el estudio, cogí el estudio, me lo leí, hice mis cálculos y efectivamente había un estudio en Ratas, donde se había demostrado que tomándote 60.000 botes de Coca-Cola diarios te podías dar cáncer. Como decía un amigo, te mueres antes de un tsunami de Coca-Cola que realmente de él cáncer. Y nosotros nos reímos. ¿Cómo? Sí, sí, era potencialmente cancerígeno. Si te tomas 60.000 botes, antes te mueres de otra cosa, evidentemente, pero no a los 60.000, sino a los 6.000, a los 600 y a los 60. Pero nosotros nos reímos. ¿Pero qué hay detrás de eso? Lo que hay detrás de eso es que la empresa que suministraba el aditivo quebró. ¿Por qué? Pues porque le quitaron su principal Coca-Cola y vesícula y quebró. Luego se demostró que era un disparate, sí, pero ya había quebrado. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que hay una región, una región en España, donde el nivel de quimiofobia ha llegado a los límites más insospechados. Esa región, que nos va a salir un par de veces hoy, ¿cuál es la región más quimiofóbica de este país? ¿Lo sabe? La región más quimiofóbica de este país es esta. Ahí es de donde vengo yo. ¿Por qué? Porque fíjense por dónde está jugando el mensaje. ¿Por qué digo esto? Allí tenemos varias… hay gente buena, también hay gente buena persona, y tal. Y tenemos una multinacional, una de las multinacionales que nació allí, que la conocen todos, es héroe. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo muchos buenos amigos de enero, antes tenía más, ahora ya tengo menos. ¿Por qué les digo esto? Porque cómo… fíjense este producto, este producto destinado a la alimentación infantil. ¿Vale? Fíjense el eslogan que utilizaba. Yo me encontré eso, paseando por Carrefour con mi hija, buscando, sin porquerías. ¿Eso qué significa sin porquerías? ¿De qué estamos hablando? ¿Que la otra gama, otros productos de otras gamas de héroes llevan porquerías? ¿Que otras gamas de otras marcas llevan porquerías y esas no las llevan? ¿Por qué les estoy poniendo esta etiqueta? Evidentemente, el sin porquería estaba acompañado de los omnipresentes, 100% ingredientes naturales, crecer con naturalidad, no sé qué significa crecer con naturalidad, si de forma espontánea y tal. Como si nada… Pero ¿por qué les traigo esta? Porque fíjense las empresas lo que hacen. ¿Cómo reconocen ustedes un aditivo habitualmente? ¿Cómo lo reconocen en una etiqueta? Con los números E, ¿no? Los terribles números E. ¿Ven ustedes algún número E ahí? Esta etiqueta me engañó. Yo, quien sigue el blog y quien me conoce, sabe que ya voy con la mirada sucia. Cada vez que entro en un supermercado y dicen, joder, aquí se va a liar. Y me engañó. ¿Por qué? Porque dije, bueno, esto es sin porquería, como somos así de Murcia, de bestias, pues hemos llevado el sin conservante ni colorante, lo llevamos al extremo, sin porquería. Pero no. ¿Ven ustedes algún número E? No. Dije, no hay aditivos. Pero me puse a mirarlo bien y aquí, ¿qué aparece? Bicarbonato sódico, bicarbonato amónico y fosfato monosódico. Esos son el E400 no sé qué, el E200 está igual. ¿Qué pasa? Que Ero dijo, bueno, como la gente por esa quimiofobia no quiere ver los números E, yo le quito el número E, le pongo su nombre y evidentemente no puedo poner sin aditivos o sin conservantes, porque sí los lleva, pero le pongo sin porquerías. Se me ocurrió hacer un post así, se me fue un poco la mano ahí en el post aquel y tuve llamada. Tuve llamada, yo siempre tengo llamada, pero nunca lo cuento. Esto lo cuento aquí, la primera vez que lo cuento lo de la llamada de Ero. Tengo llamada de un íntimo, y es muy amigo mío, ¿no? Era íntimo, ahora es muy. Y entonces él me dijo que, ¿por qué creen que pasa esto? Aparte que es por confundir al consumidor y tal. Hubo una guerra o una pelea dentro de Ero, entre dos, y esto lo estoy extrapolando a lo que está pasando, entre dos departamentos, departamento de marketing y departamento de investigación. El departamento de investigación se negaba a esto, pero el departamento de marketing quería esto. Al final miran quién ganó. ¿Quién ganó? El que ganó al final de la batalla, ¿quién? Ya, ya que me dicen que soy y tal, me lo he hecho a mi espalda. Al final que ganamos la batalla fuimos nosotros. ¿Por qué? Porque saqué el post, tuve la llamada, se montó la mundial, la gente fue muy retuiteado, muy por todos lados, y Ero cambió. Quito el sin porquerías y ahora parece, él ya era ahora. No sé lo que significa eso, pero al menos lo ha cambiado. ¿Con esto qué le quiero decir? Le quiero decir que el poder a veces de la divulgación y el poder de los blogs y el poder de las redes sociales y el poder de los lectores puede llegar muy lejos. Porque ustedes se imaginan el dinero que costó cambiar, cómo han cambiado todo esto. O sea, que el tema de la quimiofobia, afortunadamente, tenemos conservantes, tenemos colorantes, tenemos aditivos. Porque si no, el 90%, por no decir el 100% de lo que ustedes han comido hoy y van a comer a lo largo del día, no podrían tomarlo. Bien, vuelvo a la gráfica y le he dicho que en esa gráfica una de las mayores tendencias, esta, es la de los productos naturales, los productos sin conservantes ni colorantes. Pero, ¿cuáles son las dos empresas que más han crecido en el último año? Las dos empresas que más han subido en cuota en el último año, no en valor absoluto. ¿Cuáles de ustedes creen que pueden ser? Empresas de alimentación. No. L'Oreal ahora le acaba de recomprar a Nestlé su participación. El grupo L'Oreal-Nestlé, el que mandaba era Nestlé, nadie lo sabía, se creía que era L'Oreal. Pero ahora L'Oreal le ha vuelto a comprar y es Nestlé, pero no es Nestlé. Empresas de alimentación fuertes, que les suenen. A nivel mundial. Las dos empresas que más han crecido en el último año, a nivel mundial, son las dos que tienen ahí arriba. Red Bull y Monster. Es decir, yo he cambiado la presentación aquí, esta mañana, después de tomarme un café allí. Y ahora les comentaré por qué. Pero no me extraña nada. No me extraña nada por qué. Porque ni ellos mismos se lo creían, los de Red Bull, cuando empezaron con esto, el éxito que iban a tener. Porque es el producto que, iba a decir, sirve. No, se utiliza para todo. Se utiliza para todo. Y esa es la clave. Se utiliza para aumentar el rendimiento deportivo. Otra cosa es que sirva o no. Quiero decir, el consumidor, para lo que lo utiliza. Yo siempre le pregunto a mis alumnos, en clase o cuando hablo de bebidas energéticas, nadie sabe de qué estoy hablando. Les pregunto, ¿quiénes sois consumidores de bebidas energéticas? No saben de lo que hablo. ¿Quiénes de aquí consumen bebidas energéticas? Le está dando, estoy viendo, o sea, yo me fijo. Entonces hay gente que le está dando con el codo. Ah, que te he visto a la de al lado y la de al lado. ¿Ha sido así o no? Le han dado con el codo, has visto. Es que en mi clase pasa lo mismo, nadie sabe. Bueno, es la burbuja de la Universidad de Alicante donde no sabemos las bebidas energéticas. Resulta que existen unas bebidas, se llaman energéticas. Y que la gente, vosotros no, pero la gente las consume con alcohol cada vez que sale y no toma una bebida energética. Aumentar remendimiento deportivo, beber con alcohol. Esto que para mí es una vergüenza, una vergüenza es que en las puertas de la biblioteca de universidades públicas, como la mía, se pongan stand de Red Bull o de otras bebidas y conforme salgan los alumnos se les dé una bebida. Y luego entras a la biblioteca y te encuentras fotos como esta. Entonces, por todo esto, no me extraña que sean las que más han subido, porque realmente se está vendiendo para todo y se está consumiendo para todo. ¿Qué ocurre? Que cuando un producto sale al mercado debe cumplir, no nos olvidemos, y esto tengámoslo porque parte de la charla va por aquí, debe cumplir una serie de condiciones. Una serie de condiciones que debe seguir siempre. Que son, que bromatológicamente se sepa su composición. La bromatología es la composición del alimento. Entonces, a mí me hace gracia cuando se dice, no, no, es que este producto sale al mercado y no se sabe los ingredientes que tiene. No, no, los ingredientes que tiene se debe saber y pasan todos los controles. Por ejemplo, ¿alguien en esta sala cree en la fórmula secreta de la Coca-Cola? ¿Alguien cree que la Coca-Cola tenga una fórmula secreta? ¿Levantad la mano si alguno lo piensa? Yo lo pienso. La Coca-Cola tiene una fórmula secreta. Vamos a ver. Si no, los refrescos de cola de Mercadona, del Lidl, del Consume, ¿saben igual? No. Y ellos quieren saber igual que la Coca-Cola. Pero, ¿qué ocurre? Que el secreto de la Coca-Cola no está en la composición bromatológica, no está en los ingredientes, aunque parte de aroma no tienen que declararlo. Está luego en el sistema de elaboración, está luego en la producción, en cómo hacer las mezclas, en los tiempos. Ahí sí que está, porque eso no viene en la etiqueta. Entonces, claro que existe una fórmula secreta de la Coca-Cola, pero no en ingredientes. Bien, pero bromatológicamente un producto de estos, cuando sale al mercado, debe estar claro lo que contiene. Luego, ¿qué debe hacer seguro? ¿Las bebidas energéticas son seguras? Claro que son seguras. Los ingredientes que tienen, por supuesto que lo son. Una cosa es que sean saludables y otra cosa es que sean seguras, sanitariamente. ¿Vale? Entonces, lo son. Ahora, cuando sale y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria aprueba un compuesto, también tiene una serie de alegaciones saludables, que no tiene por qué cumplirlas, salvo que ellos digan, no, sirve para esto. Y aquí es donde voy yo. Vamos a ver. ¿Cuáles son las alegaciones que realmente cumplen estas bebidas? Resulta que, como muchos de los que estamos aquí, pertenecemos a sociedades, a varias, yo perteneco a varias, que fomentan el escepticismo. ¿Vale? A la imposición de manos. Nosotros nos reímos. Pero el otro día vi una encuesta que dice, como estamos aquí en la burbuja de la Universidad de Alicante, nadie va a saber lo que es. Pero, ¿alguien de aquí piensa que entre nosotros viven extraterrestres? No que hayan, sino que viven. Pues resulta que ha salido una encuesta que dice que uno de cada cuatro españoles piensa que viven extraterrestres. O sea, aquí, en estos cuatro de delante, uno piensa que hay extraterrestres. Son estas encuestas que de vez en cuando salen que me hacen mucha gracia, como las que ha puesto también HAL antes, a mí me hacen gracia. Y no estoy de acuerdo. Las encuestas sobre el interés de la ciencia. En que, desgraciadamente, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque les preguntan a la gente. Usted, imagínese que va por la calle. O con la que puse ayer en el blog del medio ambiente. Imagínense que van por la calle y lo paran. ¿Usted cree que es importante que la ciencia avance y la labor del científico? ¿Usted qué dice? Es decir, ¿toda España qué dice? Sí, 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 sí. Claro, hombre, ¿cómo no? Como ayer ponía yo en el blog. ¿Usted cree que está a favor del medio ambiente? Pues, ¿qué vas a decir? Pero, ¿qué ocurre luego? Que luego te encuentras como el interés de la ciencia es que nos quitan el dinero de los proyectos de investigación y hay mil firmas. Quitan los toros y es la hecatombe. 500.000 firmas. Algo está fallando ahí en esas encuestas. Pero el escepticismo, que muchos aplicamos, y hay que seguir aplicándolo, evidentemente, a todas estas cosas, a mí me gusta aplicarlo también a los productos del día a día, en los que la gente realmente no es tan escéptica y debería serlo. ¿A qué me refiero? Miren, estamos hablando, la parte de la charla es la que estamos hablando de si realmente sirven o no sirven para algo lo que dicen en la publicidad de las bebidas energéticas. Todos estos productos los conocen, ¿no? Todos estos productos forman parte de complementos alimenticios o de algunos famosos… digo, se está grabando la charla, ¿no? Ahí podemos tener un problema hoy. Pero no pasa nada. Alimentos funcionales. Bien, ¿qué ocurre? Por favor, respóndame a esta pregunta. ¿Todo este tipo de productos, y las bebidas energéticas en el fondo es un alimento funcional, ¿todo este tipo de productos son cuestión de marketing, son fruto de avances científicos o son realmente necesarios? ¿Qué piensan? ¿Son cuestión de marketing? Evidentemente, el marketing es fundamental. La prueba siempre pongo esta. El omega-3. Yo esto siempre digo, desde que oí una persona decir, los nuevos ácidos grasos omega-3 prometen tal… Digo, ¿pero cómo que nuevos ácidos grasos omega-3? Los ácidos grasos de omega-3 están de toda la vida. Nada más que los que ya tenemos una edad nos contaban en formulación que el doble enlace había que contarlo desde un extremo de la cadena. Ahora a alguien se le ocurrió la brillante idea de empezar a contarlo desde el otro extremo de la cadena y le cambió el nombre y le puso omega. Es decir, en vez de José, te llamo Pepe y ya la gente… Entonces, pero han tenido éxito y cumplen muchas de las cosas que dicen los omega-3. ¿Son frutos de los avances científicos? Sí, claro. Claro que son. A ver cómo íbamos, siguiendo con el mismo ejemplo, a ver cómo íbamos a extraer un omega-3 de un pescado y lo íbamos a introducir en un producto lácteo sin que tuviese el aroma al pescado. Eso hace unos años era imposible. Ahora sí. ¿Son necesarios los alimentos funcionales? ¿Qué pensáis? Pues en contra de lo que dicen los puristas de la nutrición, con los que también tengo problemas, tengo con todo. Yo creo que sí. Que no deberían ser, pero que sí. ¿Por qué? Pues porque me hace mucha gracia cuando en este país… Es que el tema de las encuestas me encanta. Cuando hablamos de la dieta mediterránea y cuando hablamos en esta zona de nuestra querida España de la dieta mediterránea y cuando en Murcia hablamos de la dieta mediterránea, que es la mejor dieta y tal. Eso de la mejor, yo lo pongo entre comillas. Pero realmente consumimos, nosotros hacemos dieta mediterránea u otro tipo de dieta. Murcia es la segunda región de España con mayor índice de obesidad y una de las primeras en obesidad infantil del mundo. Entonces, hablamos mucho, pero hacemos luego poco. Esos ingredientes que no tomamos, ¿podemos tomarlos? ¿Sería bueno tomarlos de alimentos funcionales? Hombre, que sí. ¿Que es mejor tomarlos de los de la dieta? Que sí, pero no lo hacemos. Entonces, si no los tomamos de ciertos sitios, ¿sería bueno tomarlos de otros? No tienen por qué ser malos. En el caso de que cumplan de verdad lo que están diciendo. ¿Qué ocurre? Que esos tipos de alimentos funcionales, en los que están, aunque gente no lo ve así, pero por definición, las bebidas energéticas, han dicho durante muchísimos años que sirven para todo esto. Defensa contra el oxígeno oxidativo, el aparato digestivo, enfermedades cardiovasculares, mejora del estado físico, el crecimiento y desarrollo, para todo. Durante muchísimos años. ¿Por qué? Pues porque valía todo. Valía todo. La ley te permitía decir que cualquier tipo de eslogan en el marketing. Hasta que entró, y apareció la Autoridad Europea de Seguridad y Alimentaria, que entró como una especie de elefante en cacharrería. Y dijo, vamos a poner fin a todo esto. Y vamos a sacar un reglamento que de verdad diga, oiga, usted quiere decir que esto sirve para mejorar el sistema inmune, demuéstrelo. Y si no lo demuestra, fuera. Pero quiero que vean cómo funciona esto. Esto no funciona, que mucha gente no lo sabe. Con que este organismo europeo dice, no, no, los omega-3, me da igual, el lactobacillus tal no sirve. No. Funciona que una empresa que quiere decir algo en su producto debe mandar una documentación a esa autoridad. Si el organismo oficial ve que con esa documentación realmente lo que querías decir funciona, te dejan ponerlo. Pero si no funciona, si no lo has demostrado, te dicen que no. Ojo, ellos dicen, la documentación que tú me has presentado no avala lo que quieres decir. En el caso de que tú llegas otra vez, me presentas otra documentación y sí que lo avale, ya te lo dejamos poner. Pero la gente se cree que cuando dice, no, no, es que ha dicho la ESA que los omega-3 no sirven para nada. No, no, es que tú no me lo has demostrado. Y punto. ¿Qué pasa? Que en ese momento, esto fue lo que pasó. Lo que pasó fue que cuando empezó a entrar el reglamento por el cual tú debías acreditar lo que decías, lo que ocurrió fue que de las últimas 50.000 alegaciones presentadas solamente pasaron el filtro final 222. Es decir, menos de un 0,5% de lo que se estaba publicitando no era verdad o no se había demostrado la evidencia científica. Menos de un 0,5%. Eso a mí me produjo, cuando lo vi, dos sensaciones. La primera, oye, cabreo, porque dices tú, ¿qué estaba pasando antes? ¿Qué estaba pasando antes de este reglamento? No, estaban tomando el pelo. Este reglamento, de forma definitiva, entró en vigencia hace un año. Que no creemos que esto es de hace, no, no. O sea, hace dos años, ¿qué estaba pasando aquí? La segunda sensación, después del cabreo, era decir, bueno, ya estoy tranquilo. Por lo menos ya sé que lo que vaya a haber en un producto alimenticio realmente lo cumple. O eso creían ellos. Miren, estos son los ingredientes, y no se olviden de ellos, que han pasado esa criba. Los pocos que lo han pasado. Las vitaminas, los minerales, la fibra y algunas cosas de los ácidos grasos omega 3. Luego hay otros, ¿vale? Pero minoritarios. Esos son los mayoritarios. Y estos son a los que la ESA los ha mandado al garete. Las famosas isoflavonas, como la leche de puleba, enriquecida en isoflavonas, la menopausia y todo eso, cuento chino. El ácido linoleico conjugado, otro. Mis amigos, los lactobacilos. Ni uno ha pasado, ni un lactobacilo ha pasado la criba de la ESA. Qué buenos son los tomates, pues los antioxidantes que tienen. Tienen antioxidantes, sí, lo han demostrado in vitro, sí, lo han demostrado en vivo, no, fuera. O algunos pétidos bioactivos que nos venden en productos para bajar la tensión. Estos son los que no. Lo primero que quiero decirles es, ¿y por qué no? Hay cientos, miles de papers de trabajos científicos publicados en las mejores revistas del mundo, cientos y miles, donde dicen que muchos de esos ingredientes que han sido rechazados por la autoridad europea, que sí que sirven. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando cuando te encuentras que hay revistas en el campo de la alimentación y en el campo clínico y en muchos otros que dicen que sí sirve y, sin embargo, luego llega la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y dicen que lo que han dicho esto no? ¿Qué pasa? Hay algo que está fallando en el sistema. ¿Y qué es lo que está fallando? Pues lo que está fallando es que la gran mayoría, por no decir el 90%, de la investigación que se hace es investigación básica, la cual defiendo a muerte, a capa y espada. Pero lo que no podemos hacer es decir que como tal microorganismo se ha visto en una investigación básica, en estudios in vitro o en cultivos que hace esto, pues ya extrapolarlo a que en los humanos va a hacer exactamente lo mismo. Tendrás que demostrarlo. Y entonces hay muchísima investigación básica hecha en ese tipo de ingredientes, pero pocos estudios en humanos. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, son mucho más caros. Hacer estudios en humanos, hacer estudios a largo tiempo. Y eso es lo que está pasando, que todas esas empresas, la documentación que presentan son ensayos in vitro. Y la EFSA lo que dice, y han publicado en grandes revistas, pero dicen, vale, si están muy bien, pero ¿dónde están los ensayos en humanos? No están. Pues entonces tú no puedes decir lo que quieres decir. ¿Y qué ha pasado con los ingredientes de las bebidas energéticas? Pues los ingredientes estrella de las bebidas energéticas, la taurina, que da alas, la carnitina, guaraná, todos estos han sido evaluados negativamente. No hay ni un solo ingrediente de las bebidas funcionales, de las bebidas energéticas, ingrediente estrella, y ahora veremos por qué digo estrella, que haya pasado el filtro. Y no podrían anunciar todo lo que dicen. Pero fíjense esa diapositiva. Esta es del Red Bull, con taurina. Revitaliza cuerpo y no sé qué. Y uno podría decir, bueno, no acabas de decir que no ha sido evaluado positivamente por la EFSA, ¿cómo es posible que lo esté poniendo? Ojito, fíjense. Cuando pongo esta diapositiva, el imperio contraataca. ¿Quién es el imperio? El imperio son las grandes empresas de alimentación. A mí no me gusta hablar nunca de lobbies ni de cosas de esas, pero, como ya decía, a ver los ailos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la industria alimentaria no se iba a quedar de brazos cruzados ante el hecho de que 50.000 alegaciones al final solamente me aprueben 200. Esto no puede ser. Se me hunde el chiringuito. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió lo siguiente. Ocurrió que les he dicho antes que habían dejado una... Les voy a contar una cosa, que no lo he contado casi nunca. Ese reglamento que aprobaron, que empezó un desastre y tal, hubo... Tardó dos años en salir. Y ese reglamento se estuvieron reuniendo durante dos años muchísimos investigadores de todo el mundo. Y al final salió, salió, quiero decir, que se llevó al Parlamento Europeo, hecho por científicos. Se llevó al Parlamento Europeo, todos los científicos, les había costado dos años, ¿eh? Luego, al final, se había llegado un consenso, llegó, menos mal, ya lo hemos terminado, venga, al Parlamento Europeo. Llego al Parlamento Europeo, venga, votación. Venga, los que votan no son los científicos, son los políticos que había ahí. Nada más que tenían que pulsar el verde para lo que habían hecho durante dos años los científicos, que son los que entienden. Le dan todos a la misma vez y ¿qué aparece? Aparece ahí 80% negativo. Le dijeron al reglamento los políticos que no. Los políticos que no tienen ni repajo ni idea de lo que estaban haciendo. O a lo mejor sí tenían idea de lo que estaban haciendo. Piensen. ¿Por qué salió que no? De todos los países y de todos los partidos políticos. ¿Por qué salió que no a un reglamento que habían hecho los científicos? A lo mejor a alguien le interesaba que no saliese el reglamento. Y entonces el reglamento lo devolvieron. Los científicos que habían hecho el original dijeron que a ellos, vamos, no los volvieran a llamar en la vida. Y de momento apareció el nuevo reglamento que tuvo la bendición de todos. ¿Por qué tuvo la bendición de todos? Miren, conocen este producto, ¿verdad? Mis grandes amigos de Danone también, Ero, Danone, somos, somos, todos somos. Este producto dice, ¿qué es lo que dice en su gran publicidad durante muchos años? ¿A qué se ha debido? Activa tu defensa, ¿de acuerdo? Del equipo actimal. Bien, les voy a enseñar una etiqueta. Les voy a enseñar una etiqueta que es esta. Esa no es. Bueno, miren, le voy a poner una etiqueta. Una etiqueta del mismo producto pero de otra marca. Que a lo mejor los seguidores del blog que se callen. Esa. Y todo esto explica, todo esto es para explicar por qué la etiqueta del Red Bull antes te decía, te dejaba decir que la otaurina, que revitaliza y todo eso. Yo hice una encuesta. Una encuesta que la hice en 100 personas. Y esas 100 personas en la puerta del Mercadona. Fue literal. Hay fotos y todo con mi hija. Yo para dar pena siempre me llevo a mi hija a hacer fotos. No, así la hago. Mi mujer es explotación. Digo, explotación, pero tú luego bien que quieres chupar desde el bote. Vamos a ver. Y entonces les pregunté cuál era el producto responsable de que, lo que han dicho, de las defensas o que ayude al sistema inmunitario. Y todas, todas las 100 personas contestaron lo mismo. Que el ingrediente responsable, si es más grande el nombre que la etiqueta casi, lactobacillus casei de toda la vida. ¿Ven ustedes esta mancha blanca que hay aquí? De esta mancha blanca ven salir que emanan así. Además, he hecho perfectamente una parábola, una serie de gotitas blancas. Eso de ahí no es una gota blanca. Eso de ahí es un asterisco blanco que está alineado exactamente en el mismo sitio, donde le tocaba. ¿Vale? Y ese asterisco blanco te lleva a la parte detrás del cartón. Y en la parte detrás del cartón, que es lo primero que tiramos, ¿qué es lo que te dice? Te dice ahí en letra pequeña que, no, que el lactobacillus casei se nos ha escapado aquí, en la esta bien grande. Que quien realmente hace la función del sistema inmunitario es la vitamina B6. Por lo cual, ahora cojan un anuncio en televisión del actimel o de cualquiera de estos y dice, hemos reforzado con vitamina B6. No, tú no has reforzado con vitamina B6 porque seas una ONG. Tú has reforzado con vitamina B6 porque ese reglamento del que les he dicho antes ha dejado una puerta abierta, que es adicionando pequeñas cantidades de vitaminas o de minerales, tú puedes seguir diciendo lo que estabas diciendo antes. Entonces, dejas el producto de antes, vendes el actimel o lo que sea al precio que estaba antes, pero el verdadero responsable no es el lactobacillus sino es una vitamina cutre y de medio pelo. ¿A qué me refiero con eso? Claro, lo que no te va a decir nunca el actimel es esto. Lo que nunca te van a decir es que en un plátano que vale tres veces menos, hay tres veces más de vitamina B6 que en su producto. Porque olvídate del lactobacillus. Lo que no te van a decir es que un mero plátano podría etiquetar todo eso. Todo eso podría poner un plátano. Yo se lo he propuesto varias veces a plátano de Canarias, no hay forma. Peor para ello, tú podrías decir todo esto. ¿Por qué? Porque todas esas alegaciones son las que están aprobadas por la vitamina B6. La misma que es la responsable de que active tus defensas en el probiótico y la misma que hay en un plátano. Pero claro, ¿qué ocurre? Que decir esto, que un plátano ayude a la función psicológica normal, pues puede ser un poco delicado. Pero que lo digan el otro, ¿por qué no lo dicen, por qué no dicen esos alimentos funcionales, por qué no dice Actimel todo eso? ¿Por qué no ponen su etiqueta que sirve para todo eso? Porque lo que quieren es que la gente siga asociando el lactobacillus casei al sistema inmunitario y punto. Claro, esto que un día bauticé con el tema de la estrategia del asterisco, esto ya es la risa. Esto se ha ido, ustedes van a salir de aquí, se van a reír, como se están riendo, pero van a salir un poco cabreados. Un poco cabreados porque dices tú, ¿cómo me lo están metiendo por todos lados? Miren este producto, este producto es el colmo. Este producto es de la Nutri Cosmética de L'Oreal y Inesle. Tienen una marca que se llama Ineof. Este, y además el colmo, el otro día me cabré y escribí indignado, como siempre. ¿Por qué? Dice que sirve para la firmeza de la piel. La celulitis y todo es lo que te está diciendo. Miren los ingredientes que tiene. ¿Ven algo raro? Lactolicopeno, no ha demostrado su utilidad. Isoflabona de soja, tampoco la ha demostrado. Vitamina C. ¿Y qué hay aquí? Un asterisco. Exactamente la misma estrategia. Lo que no te dice tampoco Ineof y Inesle es que en una naranja hay siete veces más de vitamina B C que en esas pastillitas, que son las únicas responsables. Y esta etiqueta, esta diapositiva la he puesto por primera vez porque fue lo que me cabreo el otro día. Esto ya no se trata de hacer un compuesto, un compuesto, cobrarlo a precio de oro y que el ingrediente responsable sea una vitamina de oro. Esta gente lo que está haciendo, que ya lo he dicho, L'Oreal y Inesle, es toda una gama de productos en base a un solo ingrediente. ¿A qué me refiero? Resulta, y aprovechándose de algunas situaciones. Por eso he dicho lo de la grabación, porque bueno. Esto es el daflón. El daflón es un medicamento a favor de la circulación venosa. ¿De acuerdo? Y cuando se produjo el medicamentazo que le quitó la financiación, la seguridad social a muchísimos ingredientes, llegaron determinadas casas de complementos alimenticios y empezaron a sacar complementos. Y vayan ustedes a cualquier centro comercial y verán de momento que han aparecido, además todos en el corte inglés el otro día vi, en un montonazo, muchísimos complementos destinados a la circulación venosa. ¿Por qué hay ahora y por qué antes no? Porque antes estaba financiado por la seguridad social y desde que lo quitaron empezaron a salir. Pero qué curioso, que estos productos, dice, circubeín, de circulación y de la vena. Tampoco hay que saber un liste. Piernas ligeras y te dice, ¿qué es lo que te dice? Te dice en la publicidad los ingredientes que lleva son, creo que son algo así como semillas de uva, y te dice en la publicidad que tiene que ser de la variedad, ¿cómo se llama? Chardonnay y la no sé qué, si no, no te ayuda a la circulación venosa, según ellos. Lleva también, no sé si es corteza de pino, no sé, ¿y qué lleva también? Vitamina C. Entonces esta gente lo que está haciendo es, cogen un ingrediente, fíjense, cogen un ingrediente, como puede ser la vitamina C, y envasa los health claims que tienen aprobados, porque la health claim que tiene de la vitamina C es que ayuda al colágeno, y dicen, bueno, si el colágeno está en la piel, lo rodeo de tres o cuatro ingredientes de esos exóticos y digo que sirve para la celulitis, y saco un producto, firmeza. Luego, cojo la misma vitamina C, la rodeo de pepitas de Sevilla y no sé qué, y como el colágeno de las venas también, pues te saco otro producto. Y así te crea una gama de productos en base a la vitamina C. Esa es la estrategia que hay. ¿Veis como ya no se ríen tanto? ¿Qué ocurre? Que, claro, eso es lo que está pasando. Y esto que están haciendo las grandes multinacionales, quien lo ha llevado al extremo, es esta marca. Estos son los más listos de todos. No sé si conocen estas ensaladas, las que están preparadas. Son las más inteligentes. Y han dicho, vamos a ver, que hay un reglamento que me permite, en base a determinados micronutrientes, que yo añado, decir que sirve tal, pues ¿qué cogieron estos? Estos no se inventaron corteza de pino, ni se inventaron semillas de uva, ni cosas raras. Escogieron la misma ensalada de toda la vida que han vendido y han dicho, bueno, ¿esta qué lleva? Y esta, y esta. Vitamina C. Vitamina C que viene de los canónigos que lleva. Pues dice, ¿cuánta vitamina C hay en un canónigo? Tanto. Pues digo que sirve para el sistema inmune. Porque lo dice la nueva Hellclaim. No le añado nada. Y así te crea una gama de productos. Porque una que sirve para el corazón. ¿Por qué? Porque lleva potasio. Uno de los elementos lleva potasio. Pero que no se lo he metido yo, que ya estaba en la ensalada original. Y entonces te están sacando todas esas ensaladas que hace cuatro años no servían, parece ser, para el sistema antioxidante, el sistema inmune, y te hago una gama de ensaladas. ¿Qué es lo que pasa? Que todo se debe a ese reglamento ridículo. Y ahora les diré por qué. Por el cual tú, por tener una cantidad de vitamina B12, B6, B1, potasio, vitamina C, lo que sea, puedes decir de todo en el producto. Y eso es lo que pasa con las bebidas energéticas. Porque lo que se hace es, esa taurina que les he enseñado antes, lo que dice revitalizar, no estaba basado ni mucho menos en la taurina. Si no está basado en que, fíjense aquí, vitamina B12, vitamina B6, ácido pantoténico, niacina, etc. Han añadido vitaminas a su formulación para poder decirle a las bebidas energéticas lo mismo que decían antes, basándose en un montón de productos surrealistas. Y ahora, y ahora, hace poco estuve en Bilbao y se levantó una persona del público y dijo, mire, yo, dice, mire, lo voy a decir muy claro. Digo, este me va allá, el de la denuncia. Dice, no, dice, yo soy de una asesoría. Y una asesoría dice que nos han contratado no sé cuántas empresas de alimentación. ¿Por qué? Porque lo único que nos piden es qué cantidad de esos micronutrientes, también la empresa, por contratarlo para eso, pero bueno, qué cantidad de vitaminas o qué cantidad de minerales deben llevar nuestros productos para poder decir todas estas en Logam. Y si nosotros cogemos y le decimos, échale tanto de vitamina C, échale tanto de potasio, y puedes decir ya que sirve prácticamente para todo. Entonces, ¿qué digo yo siempre eso? ¿Eso es legal? Sí, claro que es legal. Por eso nunca me deberéis a mí poner en el blog, esto es ilegal, salvo algunas cosas. Esto es un fraude, no es un fraude. Es un timo, no es un timo. Es un engaño, siempre digo, no es un engaño. Pero yo personalmente me siento engañado. ¿Por qué esto es ético? No. ¿Y por qué no es ético? Porque entre otras cosas, entre otras cosas, y aquí viene la clave del tema, todos los científicos que los hay, que están fomentando estas cosas, saben, saben, que jamás las bondades o los beneficios de un producto pueden estar basados en la presencia aislada de ingredientes. Todas esas health claims o todas esas cosas que pueden decir, ese reglamento ridículo que ha sido aprobado mayoritariamente a caso hecho, están basadas todas esas propiedades en los ingredientes de forma individual. Por lo cual, si yo les he dicho que una vitamina C tiene 15 alegaciones, imagínense, cojan ustedes la hamburguesa más chorretosa que exista, la más insaludable y nutricionalmente lo peor, ¿vale? De las que yo consumo habitualmente, también hay que decirlo. Añádenle el 15% de la cantidad diaria recomendada de vitamina C, que es lo que te exige la ley, añadir a todos esos productos el 15%, que es nada, que ustedes ya lo han tomado de sobra en el desayuno. Pues ya puedes decir que esa hamburguesa te ayuda al sistema inmunitario a regular tu corazón o a que las varices vayan eliminándose. ¿Por qué? Porque está basado en los ingredientes. Cuando ese reglamento sería serio, si esas verdades se refirieran al producto en general y esa hamburguesa no pasaría ese control, porque en el global del producto sería un desastre. Me cogen la idea, pero si yo voy ingrediente por ingrediente, le añado esto y digo que es. Es más, dentro de una semana, la pondré en el blog por si alguien quiere ver y si la pueden ver en el streaming o no verla también, doy una charla en Pamplona que se llama ¿Puede hacer la ciencia tu gin tonic más saludable? Y diré no y me voy. Pero este reglamento te lo permite en base a los ingredientes. Pero es que además también es ridículo porque no solo por la evaluación del ingrediente, sino porque es absurdo que te permitan decir alegaciones saludables cuando hay alimentos tradicionales que tienen 5, 10 y 20 veces más de ese nutriente que el que tú le estás adicionando para poder decir que ayuda al sistema inmunitario. Piensa una cosa, este reglamento del que estoy hablando todo el rato, una vez lo bauticé y me cabreo, me río en el blog, pero se me nota cuando escribo ahí cabreado, lo bauticé como el reglamento que se carga la investigación y el desarrollo, la I más D, más la I pequeña esa que alguna vez hablaremos de ella, de la empresa alimentaria que se le elimina. ¿Por qué? Imagínense ustedes que son empresarios y le llega el químico, pobrecito, el químico, yo digo pobrecito, yo soy químico, el químico le dice mire jefe, que he encontrado que resulta que si hacemos una inversión significativa, pero ojo, puedo extraer un péptido bioactivo que hay en un alga que se ha demostrado su potencial, entonces extraemos ese péptido y luego lo incorporamos a nuestro producto y realmente hacemos un estudio clínico y al final se demuestra y lo publicamos y vendemos el producto. Si ustedes son el empresario, ¿qué dicen? ¿Qué les diría? Si ustedes son el empresario le dirían mira muy buena la iniciativa pero a la próxima te vas a la calle. ¿Por qué? Pues porque la empresa de al lado que es lo que está haciendo se está cogiendo a esto y se coge como acaba de decir Manuel coge ahora mismo un poco de limón coge un poco de y lo exprimes ya le has echado la vitamina C suficiente y ya puedes decir exactamente lo mismo que querías decir pero con una inversión cero y se está cargando la I más D así y hay empresas que están diciendo pero bueno ¿esto qué es? Y están dejando de meter proyectos y meter dinero en desarrollo de productos por esto porque es normal desde el punto de vista empresarial yo haría exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que en las bebidas energéticas ya les he dicho que todas esas propiedades no dependen de la carnitina de la taurina del guaraná ni de todas esas dependen de las vitaminas y de los minerales pero hay otras cosas en las bebidas energéticas y está la cafeína ¿la cafeína ha demostrado tener servir para algo? Sí, claro que sí y la cafeína sí que tiene y hay una noticia de hace tres días de la cafeína la cafeína sí que ha demostrado ojo que 75 miligramos de cafeína mejoran procesos cognitivos relacionados con un aumento de la atención la memoria o el aprendizaje incluso la resistencia al ejercicio es decir un producto que lleve 75 miligramos de cafeína puede decir eso esta semana una empresa intentó presentó una documentación para con menos de 75 miligramos de cafeína poder seguir diciendo lo mismo y la EFSA le ha dicho que no pero eso es cuando hablamos de 75 miligramos de cafeína a mí no me gusta hablar así quiero en términos que alguien pueda saber realmente de qué estamos hablando y estamos hablando fíjense la cantidad de cafeína según determinados productos 75 miligramos está por aquí estamos hablando de un café expreso ya los tiene y un café expreso ayuda al aumento de la atención memoria o aprendizaje también ojito porque el problema que tenemos con esto son dos uno uno se cree que si con 75 miligramos aumento la memoria del aprendizaje pues me tomo cuatro cafés y cuatro veces más y esto no es así y lo segundo volvemos a lo de siempre basándonos individualmente en la cafeína y no en el resto de ingredientes que lleva el producto pero fíjense las bebidas energéticas por donde estamos y ahora le enseñaré otra diapositiva estamos hablando que un monster sabemos lo que es el monster del codazo sabemos lo que es el monster bien el monster más de dos veces la cantidad de cafeína que produce eso y aquí tiene el red bull y tiene muchísimas otras bebidas energéticas que hay en el mercado y de las que seguiremos hablando pero fíjense no sé si se acuerdan de esto salió una noticia en Estados Unidos cinco muertos por consumir las bebidas energéticas monster y debajo las acciones de la compañía de bebidas energéticas monster se derrumbaron hoy más de un 14% hombre eso me extrañó me extrañó que se le derrumbaran un 14% y no un 100% porque tú ves eso dices coño cinco muertos por consumir las bebidas energéticas y fíjense la bebida monster aparece en los informes sobre la muerte de cinco personas Estados Unidos investiga la bebida tal tras una muerte realmente la bebida monster tenía la culpa de lo que pasó lo que pasó fue que una niña se murió y todas habían bebido no eran cinco chicas que fuesen juntas fueron casos que fueron saliendo y que murieron y que se asoció a este tipo vamos a verlo ¿cuántas latas de monster haría falta para morirse? ¿cuántas latas? realmente creo yo y es una parte que el periodismo científico lo culpo que a veces ponemos titulares sensacionalistas de ese tipo y nos quedamos tan a gusto y soltamos allí que han muerto por la bebida de monster y ala a otra cosa y mañana como soy tertuliano te hablo del Barça y pasado mañana te hago de la inversión en economía ¿cuántas latas hacen falta para que se muera? fíjense la sobredosis se obtiene una sobredosis aguda de cafeína con 300 miligramos con 300 miligramos está establecido que hay una sobredosis aguda de cafeína y ya empieza a nomblar terblores nerviosismo les he dicho que 75 es lo que la EFSA dice que sirve para esto pero les he dicho también que con una lata de monster con una lata de monster tenemos más de 150 lo que quiere decir lo que quiere decir que con dos latas de monster ya ha sobrepasado la sobredosis aguda pero ¿y la mortal? hay estudios en ratas eso en humanos no ahí no vas a estar dándole ahí cafeína hasta que digan se han muerto la mitad vale entonces somos capaces pero bueno esto hasta ahora nadie lo ha hecho nadie lo ha hecho aunque hay uno de cada cuatro creemos que hay extraterrestres viviendo entre nosotros pero la dosis letal es esa ¿qué quiere decir? pues que viendo la cantidad de cafeína que lleva esta es mi mujer la mano de mi mujer que me ayuda en el tema porque a mí ya me conocen en todo el sitio y casi no me dejan entrar lo que me está diciendo que haría falta tomarse no tres sino más de 50 latas de monster para llegar a esa a esa dosis letal de 150 200 miligramos por kilogramo de peso de la persona entonces ¿podemos decir como decían esos titulares que te has muerto por tomarte tres por una sobredosis de cafeína por tomarse tres latas? no podemos decirlo no podemos decirlo porque ahí están los cálculos son fácilmente de llegar ahora ¿podemos decir que esas latas de monster o esas bebidas de monster no tuviera nada que ver con la muerte de estas personas? hombre hay que evaluar otra serie de cosas hay que evaluar el estado de salud de la chica porque resulta que luego se descubre que tenía problemas cardíacos entonces ya cambia y el umbral que estamos hablando que hace falta para llegar baja considerablemente también dependerá de las otras cosas que ha ingerido la persona también del alcohol que tú hayas consumido porque lo que pasa con estas bebidas y el consumo de alcohol es muy curioso cuando tú tomas alcohol ya sé que vosotras no pero cuando tú tomas alcohol Hal y yo no tenemos problema en reconocerlo cuando tomamos alcohol ¿cuál es la sensación que te entra? ¿te citas o te entra el bajón? a mí me entra el bajón tarda en llegarme pero te entra el bajón pero cuando tú la estás mezclando con este tipo de bebidas la cafeína te cita hace el efecto totalmente contrario entonces ¿qué es lo que está comprobado? lo que está comprobado es que cuando la gente que toma con bebidas energéticas tú no notas ese bajón del alcohol por lo cual sigues tomándolo pero es por la cafeína que está la sensación que tiene y al final los fines de semana yo os lo digo porque mi hermano es médico de la UV móvil esta de las amarillas que van por ahí no paran de tener gente de intoxicaciones las intoxicaciones etílicas cada vez más más asociadas a los que lo mezclan con esto porque la sensación que tú tienes no es la misma que antes la sensación es que bueno si todavía si estoy espabilado pues sigues tomando y sigues tomando alcohol entonces todos esos parámetros que vienen ahí la actividad física desarrollada el nivel de estrés si tienes patologías cardíacas todo eso influye entonces no podemos achacar a la empresa de ser la responsable de esas muertes pero no podemos descartar que haya tenido algo que ver si te has tomado cinco moster evidentemente claro lo que más preocupa de las bebidas energéticas para mí no es la cafeína para mí no es la cafeína ni la taurina si la taurina no sirve para nada o no ha demostrado que sirve para nada son las vitaminas esas que te estás tomando las que te dan las que te permiten seguir diciendo eso ¿qué es lo que más preocupa? lo que más preocupa es lo siguiente vamos a ver vamos a ver cuando nosotros hay un problema de obesidad en este país ¿vale? grande y hay un problema de obesidad en otros países pero cuando nosotros hablamos de obesidad normalmente ¿a qué tipo de alimentación la relacionamos? la estamos relacionando a este tipo de alimentación la estamos relacionando al sedentarismo pero normalmente cuando nos hablan de bebidas energéticas bebidas energéticas nosotros lo asociamos a obesidad ¿es lo primero que nos llega a la cabeza? no nosotros lo asociamos a estimulación pero no a obesidad ¿pero qué es lo que hay detrás de todo esto? miren las bebidas energéticas y las bebidas azucaradas energéticas más todavía son las que están disparando entre la población juvenil este tema hasta el punto que ya sé que vosotros no pero la Unión Europea acaba de sacar un informe en el cual uno de cada cuatro adolescentes y en algunos países como España tres son consumidores muy habituales de bebidas energéticas uno de cada cuatro y uno de cada tres porque además cuando sale la gente que sale a la calle a divertirse no te tomas uno no tú no te tomas un Monster ya te to ya que te pones te pones y entonces se ha demostrado que eso uno de cada tres uno de cada cuatro la relación que tiene con los niveles de obesidad es elevadísima miren hace unos años en clase en biotecnología no en bioquímica nosotros analizábamos con los alumnos muchos alimentos y entonces analizábamos potitos y analizábamos zumos y no sé quién se aburría más ellos o yo pasaban allí pero yo siempre he pensado que a la hora de que hay que intentar adaptar las prácticas en este caso al público que tú tienes y puedes explicar los mismos conceptos los mismos o incluso de un nivel muy superior pero de forma que les atraigan mucho más y resulta que esas prácticas de los potitos ellos se aburrían mucho muchísimo mis alumnos pero de momento aunque ellos niegan ser consumidores de bebidas energéticas los puse a analizar lo mismo pero con bebidas energéticas miren qué caras de felicidad ¿por qué? porque estaban algo aunque lo negaban están en contacto diario y no es lo mismo para ellos analizar alimentos un potito que tú pues bueno vale que analizar esto y nosotros cogimos y empezamos a analizar todas estas bebidas y además le buscábamos todo la cafeína algunos compuestos de esos fantasmas que tienen el azúcar etcétera ¿por qué? porque nadie puede negar que todo este tipo de bebidas energéticas están relacionadas con el consumo de alcohol y con la fiesta que se pegan y nos pegamos ¿vale? y estos son mis alumnos y el caso del análisis del azúcar es muy sencillo lo único que tienes que hacer es un refractómetro un refractómetro y medir refractometría eso se hace en un momento ¿vale? pero nos encontramos con cosas sorprendentes lo primero metimos también las bebidas azucaradas ¿qué diferencia hay entre la Coca-Cola normal la Coca-Cola cero y la Coca-Cola light? ¿qué diferencia hay? ¿qué diferencia hay? ¿qué diferencia hay entre que es un producto light? ¿que tiene qué? no ¿que es un producto light? porque aquí estamos hablando de la taurina la EFSA antes de HAL de la biotecnología ¿y un producto light ¿qué es? ¿que tiene un porcentaje de calorías inferior al mismo producto de la misma marca que tiene que tiene que debe tener al menos una reducción en calorías de un 30% de un 30% de calorías ojo respecto a su producto de su misma marca ¿qué quiere decir eso? quiere decir que hay productos light ¡ay! este que he comprado es light que llevan más calorías que el producto no light de otra marca respecto a lo mismo ¿por qué? porque tú tienes que compararte con la tuya ¿vale? entonces los productos light no son productos sin calorías no tiene que llevar un 30% menos y punto en este caso la Coca-Cola light sí que lleva cero calorías ¿y qué diferencia hay entre la Coca-Cola light y la Coca-Cola cero? dicen por ahí edulcorante ¿qué más diferencia hay en el caso de serlo edulcorante? diferencias entre la Coca-Cola light y la Coca-Cola cero son nulas hay un pequeño acidulante acidulante que bueno puede cambiar nada entonces ¿por qué está la Coca-Cola cero? ¿por qué salió la Coca-Cola cero? la Coca-Cola cero salió porque se habían dado cuenta los de Coca-Cola los del ERE ahora que ahora no se puede tomar Coca-Cola es decir yo voy a coger una Coca-Cola y ya la gente chacho que han despedido no sé cuánto bueno déjame tomarme la Coca-Cola la Coca-Cola cero salió porque se habían dado cuenta que este tono además antes ahora incluso lo han cambiado el brillo y el tal pero este tono lo consumía sobre todo el sector femenino y que el sector masculino no compraba con Coca-Cola light y por eso sacaron esta hombre tampoco es que sea tal pero esta es la única la única razón y la metimos en el estudio en el estudio de edad ¿qué diferencia hay ¿qué diferencia hay entre el valor calórico fíjense de este y de este esto es una lata de Monster y esto es de una Coca-Cola aquí 48 kilocalorías 203 kilocalorías 42 kilocalorías poca diferencia tampoco es que pueda decir totalmente despreciable pero poca diferencia pero ¿qué pasa? que nosotros hicimos esto hicimos en las prácticas con este tipo de para calcular todo lo que lo he dicho y cuando nos centramos en el azúcar refractómetro fuera cambio en el índice de refracción y ya está y salió una cosa como esta salió una cosa en la cual esto es una gráfica de últimas tecnologías de la Universidad de Murcia de mis alumnos pero de vez en cuando es bueno que utilicen esto porque le meten en el ordenador bum 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 no no hazla tú y te encuentras esto ¿y qué nos encontramos? pues nos encontramos lo siguiente nos encontramos que estaban todas en este rango todas en este rango salvo una Rockstar Rockstar en la que anuncia Jorge Lorenzo por eso nos ha salido en la primera ¿vale? pero ¿qué ocurre? que yo llegué a decir que una lata de Monster una lata de Monster dije en el blog que llevaba un 40% más de calorías que la Coca-Cola y entonces fíjense la foto que le he puesto antes donde hablábamos de 48 frente a 42 y entonces me apareció alguien en el blog de esas personas que te da gusto te da gusto leerlas ¿no? porque cuando he hablado de transgénicos es decir yo lo que decía antes Hal en el blog aceptaba todo tipo de comentarios porque yo era de los vivía en mi mundo en el cual no no aquí tiene todo el mundo derecho a decir lo que piensa y aunque no esté de acuerdo y tal pero hubo un día que cambié de opinión un día que cambié de opinión porque como ha dicho Jalante y estoy totalmente de acuerdo yo no lo respeto todo no, eso de que hay que respetar todo no, no no hay que respetar todo yo hay ciertas ideas y ciertos comentarios que no los respeto ¿a qué me refiero? cuando hablo de transgénicos me dijeron que era un asesino asesino y además me lo dejaron ahí y entonces ese día dejé de de dejar ese tipo de comentarios ese tipo de comentarios no los puedo respetar y entonces ya modelo todos los comentarios a partir de ahí mi madre lee el blog y no tiene por qué estar viendo ahí que a su hijo lo llaman asesino y entonces estos comentarios por supuesto que hay gente que dice mira no estamos de acuerdo y te hacen los cálculos y te decía ¿qué? dice ¿cómo llegas a decir que la lata de Monster tiene un 40% más? y te lo hace y te hace todos los cálculos y está perfecto y al final un 13 con 13% dice no un 40% pero fijaos el tono del comentario que es lo que te da gusto porque para esto dice a mí me da la impresión de los datos que indicas que el aumento es de un 13% y no de un 40% espero que me corrija si me equivoco gracias y se saludo esto es para lo que sirve el debate y entonces ¿quién tenía razón? él o yo ¿quién la tenía? no los dos no la equidistancia me pone nervioso los dos no o uno o el otro esto es como en la vida tú puedes ser o de Manolete o de Joselito puedes o ser del Barça o surrealistamente hay gente que todavía es del Madrid puedes hacer esas cosas no yo a veces se me va un poco ahí pero aquí o eres de José o eres del comentario ¿quién tenía razón de los dos? evidentemente yo no vengo aquí para decir tenía razón el comentarista y me hundió en la miseria para eso no saco la diapositiva la razón la tenía yo pero ¿por qué? porque tú cuando vas a ¿quién aquí ha consumido Monster alguna vez? mira, mira si al final levantan la mano hay gente al final en la cantina mientras estábamos tomando el café cuatro personas se han llevado el Monster no lo he visto yo tengo ya la mirada sucia cuando pide tú vas de los que tomáis Monster tú vas y qué le dices al camarero esto es un experimento sociológico ¿qué le pide al camarero? un Monster y si pide una Coca-Cola ¿qué le pides? todavía no me habéis pillado por dónde voy un Monster o una Coca-Cola tú no le dices póngame el porcentaje de Monster equivalente a una Coca-Cola ¿a qué me refiero? a lo que me refiero es que esta lata y ahí está la clave del tema hasta ahora ya han sacado una nueva gama pero esta lata ¿de cuánto es? de 33 ¿y esa? de medio litro el problema de las medidas energéticas es o de la vida Monster es que es de medio litro y entonces claro si tú llegas y dices que tiene 48 kilocalorías por cada 100 mililitros y esta tiene 42 calorías por cada 100 mililitros al multiplicarlo por los mililitros que tiene que en uno son 500 y en otro son 300 y algo nos vamos a esas diferencias esa es la clave entonces aunque aquí tú te lo estás vendiendo ¿cómo? ah 48 y 42 ¿cómo estás? y entonces ha hecho todos sus cálculos fijaos lo que dice el comentarista fijaos que ahí está el error pasamos a denominador común para que sea más fácil comparar error ahí está la clave tú no puedes pasar a denominador común cuando te estás pidiendo un Monster o una Coca-Cola y entonces al multiplicar por los mililitros ves la diferencia hasta el punto que esta gráfica el Monster en aquello el Rockstar lo hicimos con la de 300 y pico y el Monster que estaba aquí al multiplicarlo por los mililitros se pone delante y ahora os comentaré lo que estáis zampando ¿qué ocurre? que ahora todas las casas todas las casas salvo una que ahora veréis por qué si esto tiene aquí tiene todo un por qué están sacando ya ¿veis? la de 500 mililitros Coca-Cola 330 pero esta antes o el Red Bull eran de 300 y pico y ahora todas sacan la de 500 que primero fue el Monster y esta es la cafeína que llevan y esto es el azúcar y ahora el Van de 500 es la que más azúcar lleva seguido por el Rockstar y seguido por el Monster pero hasta hace poco el Monster era el único que tenía 500 mililitros por la cual esta estaba muy represada señores 55 gramos de azúcar mire esa gráfica y ahora le voy a poner otra esa gráfica es lo que hacemos al final de la práctica esta está sacada de internet pero hacemos lo mismo con nosotros es que cogen los alumnos y siguiendo una cosa que salió en Estados Unidos el Rethink ponen debajo de cada debajo de cada bebida la cantidad de azúcar que lleva y entonces los alumnos ven ven ahí realmente están observando lo que se está metiendo al cuerpo cada vez que te tomas una bebida de estas y eso es como si tú cogieras una bolsita de azúcar y te la zampases y los altos índices de obesidad que se están produciendo tienen muchísimo que ver este tipo de productos y entonces aparece aquí al final ya de la exposición y luego entramos a todo el debate que queráis este señor ¿este señor quién es? que no me lo habéis sabido decir son de las personas más machacadas en los últimos años todos sabemos quién es Ponset pero no sabemos quién es el alcalde de Nueva York o el que ha sido hasta hace poco alcalde de Nueva York entonces el alcalde de Nueva York fue absolutamente machacado ¿por qué? yo rompo una lanza aquí desde Alicante a favor del alcalde de Nueva York por si me está escuchando ese alcalde ¿por qué? porque sacó una ley o intentó sacar una ley y esa ley te decía que prohibía la ley era chapucera chapucera total pero en el fondo estoy con él porque él lo que hacía era prohibía que se vendieran bebidas azucaradas y bebidas energéticas por encima de 475 mililitros porque intentaba erradicar lo que aquí hacemos con la campaña de hábitos saludables que hay ahora que me río yo de algunas cosas él lo hacía a su manera un poco burda en Estados Unidos en la ciudad de Nueva York y él quería erradicar es una de las ciudades que más obesidad tiene del mundo y luchó contra las bebidas energéticas y entonces lo que hizo fue sacar proponer una ley para que esto no se pudiese vender ¿qué ocurría? que esa ley fallaba en muchas cosas y es verdad fallaba en que sí dejaba en los grandes establecimientos pero no en la gente ambulante y tal y entonces se la derogaron el mismo día que iba a ponerse en práctica se la derogaron estaba bien derogada sí porque era chapucera en muchas cosas pero en el fondo yo estaba con él lo sabe yo estaba con él y no con la población americana porque ¿sabéis lo que decía la población americana? la población americana y los ciudadanos de Nueva York le echaban en cara que él que ellos eran lo suficientemente adultos y mayorcitos para saber realmente lo que tenían que consumir y lo que no tenían que consumir que no tenía que venir nadie a imponerle que no hay que prohibir las cosas y que ellos sabían perfectamente pero querían consumirlo mentira mentira no tenemos no tenían ni repajonera idea igual que nosotros tampoco no tenemos ni idea de lo que estamos consumiendo yo de esto sé de esto sé pero porque es lo mío pero hay millones de cosas de las que no tengo ni repajonera idea yo llevo el coche al taller y me dice que le van a cambiar la trócula y me da la risa o que van a cambiar ¿por qué? porque no lo entiendo y me pueden engañar y en esto la población americana y la población española no tienen idea de los niveles de azúcar y de lo que porque no además no tiene por qué saberlo sino no no ahora ¿qué ocurre? que tampoco estoy de acuerdo que me conocen saben que yo siempre voy a contracorriente pues no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que la solución única y exclusivamente está aquí en la educación nutricional no estoy de acuerdo ¿por qué? ojo yo he luchado durante años no ha servido para nada no ha servido para nada pero yo ahí sigo con la comunidad autónoma ahí en Murcia ¿para qué? para que pongan yo soy fiel defensor de la educación nutricional para que pongan asignaturas de educación nutricional desde el instituto no asignaturas no talleres una charla no que de verdad la respuesta ha sido negativa no lo no es que los presupuestos tal los colegios tampoco es que hagan mucho fíjense lo que me ha pasado recientemente es que me llega un amigo y me dice no me llega mi madre y me trae como siempre a una amiga que su hijo tenía obesidad y entonces le dije vale vamos a ver el tema y te traen el menú del colegio y entonces en el menú del colegio dice te aparece la composición nutricional no, no y estaba equilibrado nutricionalmente no está mal no está mal de equilibrio ahora bien tenía primer plato niño de de 6 años primer plato ensalada primer plato segundo plato postre no sé qué entonces estaba compensado nutricionalmente pero la cantidad de calorías que le metía era un mogollón para un crío de esa edad ¿qué propuse yo? digo se quita un plato se puede reconducir la composición nutricional yo mismo se lo hice y se quita un plato y al final tienes el mismo equilibrio nutricional y lo ajustas al nivel de calorías de los críos de 6 años ¿qué rollo es este? se quita un plato el comedor decía la empresa de catering decía vale se quita un plato pero yo no voy a bajar el precio y si lo bajo no es en proporción al plato que he quitado eso es lo que hay bien el AMPA la asociación de padres decía si no vas a bajar el dinero considerablemente a mi hijo pone los dos platos porque para eso pago el colegio que yo no me voy a pelear con el AMPA la culpa de todos de todos el catering no quería el AMPA no quería el colegio no quería para evitar fallones entonces mi reflexión ¿cuál es? mi reflexión es que en este aspecto con la educación nutricional no se resuelven determinadas cosas yo soy de decir yo no soy partidario de prohibir las cosas pero es absurdo decir que ahora mismo los engaños que os he demostrado del marketing alimentario se van a evitar solamente dando charlas no, no, no las empresas o se les meten veredas realmente y paralelamente haces una educación nutricional seria al consumidor pero solamente con la educación nutricional no se va a conseguir la población americana y o a lo que vamos la población española no va a empezar a comer bien porque tú des unas charlas porque tú des unas charlas no va a dejar nadie de tomar tres moster ahí en la cantina de 500 mililitros ¿me seguís por donde voy? entonces paralelamente a la educación nutricional sigue que establecer una serie de normas que no se permitan aberraciones desde el punto de vista nutricional ¿qué ocurre? que aquí ¿qué hacemos? pues hacemos lo siguiente aquí en vez de decir no, no, mira hay ciertas bebidas que no pueden estar en el mercado y si están en el mercado deben ser reguladas aquí lo evitamos con frases como esta no recomendado para niños mujeres embarazadas o en periodo de lactancia o personas sensibles a la cafeína y lo meto ahí y sin embargo sin embargo resulta que yo me he traído aquí alguien me ha dicho esto es un supositorio y digo muchachos me he traído esto esto es la nueva bebida energética de moda no sé si la conocéis ¿la conocéis? esto se llama misil ¿les conocía esto? misil José, nada pues este misil es un misil realmente es un misil es un misil energético y este misil lo compré ayer debajo de mi casa en una tienda de los chinos mi casa está en la de un instituto y todo el mundo lleva en el instituto esto ¿por qué? porque ¿sabéis lo que vale esto? esto vale un euro un euro y van todos los chavales con esto educación nutricional todos los chavales y estamos hablando de cantidad de azúcar brutal y estamos hablando de cantidad de cafeína brutal pero estamos diciendo que todos sabemos lo que es bueno y que nadie nos tiene que decir aquí si podemos consumir una cosa o no podemos consumir y esta es la situación real que hay todo lo que os he dicho sí, sí, claro que lleva que si taurina que si carnitina este no sé exactamente cuál es esos no sirven para nada como he dicho la ESA ha dicho que no vitaminas lleva sí para poder seguir diciendo que te ayuda a esto, a lo otro por las vitaminas azúcar lleva por un tubo cafeína por un tubo un euro pero decimos que la educación nutricional nos permite a nosotros nadie nos tiene que decir ni prohibir lo que tenemos que comer o lo que no tenemos que comer voy a terminar misil monster red bull bang rockstar nadie puede con nosotros nadie puede con nosotros sin porquería lo hemos sobrepasado conocen ustedes aunque no digan el nombre quien lo conoce conocen ustedes la bebida energética que hemos sacado los murcianos porque hemos sacado una bebida energética nadie la conoce poco a poco poco a poco esto va a parecer un chiste pero esto es verdad esto está en el mercado puedes ir la puedes comprar y tal aquí la tienen rebuzno es la nueva bebida energética que ha sacado un empresario en mi región atención al eslogan y esto lo puedes comprar esto está allí en Murcia al lado están misil y el rebuzno el port se va a llamar rebuznos contra misiles alas no te saldrán pero burro te pondrás superamos a cualquiera nos estamos riendo esto es un disparate pues allí entre rebuznos y misiles la puesta del instituto aquello parece una fiesta miren durante todo este tiempo no soy el que llevo cada falta tenía esta como he empezado diciendo bueno evidentemente mi posición después de todo lo que hemos visto es totalmente contraria a estas bebidas por un lado me siento engañado cuando me dicen que sirve para esto sirve para lo otro en un plátano tiene la cantidad de vitamina que hace que sirve para exactamente lo mismo y sin la parte negativa por otra parte los niveles de cafeína con dos de alguna de estas botellas ya pasa la sobredosis aguda con dos por otra parte los niveles de azúcar que les he demostrado que llevan son brutales brutales no puedo estar a favor de todo esto ¿cómo luchamos? desde estos dos puntos de vista y cuando hablé con José Manuel a la hora de preparar la charla esta hay que ser por un lado fíjense lo que he intentado mezclar y por eso pensé en esta charla y lo que comentamos mezclar dos cosas una fomentar el escepticismo ¿el escepticismo ante qué? ante que no nos podemos creer que por aquí venga aquí ponga ayuda al ejercicio físico ayuda no eso ¿quién lo demuestra? ¿quién lo demuestra? nadie vamos a ser escépticos y vamos a buscar ¿por qué? y vamos a enterarnos y resulta anda si hay un reglamento si hay blog información en internet gente ya suficientemente que lo está diciendo que hay un reglamento que te dice que no ojito que son las vitaminas que no es todo eso por lo que estamos pagando no nos lo creamos a la primera pero por otro lado yo intento en la medida de mis posibilidades demostrar que hay que tener también un poquito de nivel científico y lo que hacemos en clase sirve cuando los alumnos como vosotros analizan en clase todo este tipo de bebidas desde carreras sanitarias y carreras científicas se están dando cuenta de verdad lo que están consumiendo y ahí es cuando cambian el chip y mucha gente esa me ha dicho José de verdad que hemos dejado de tomar esto tomamos otras cosas pero esto porque lo hemos visto y porque lo hemos visto con nuestros ojos y lo hemos analizado yo agradezco muchísimo que me hayan invitado es más agradezco muchísimo que la Universidad de Alicante haya tenido el detalle que así esta diapositiva no era así al principio haya tenido el detalle de adornar su cantina con sillas como esta como las que me he encontrado lo primero que he hecho esta mañana es tomarme un café cuando he llegado digo mira me están y además lo voy a decir allí fui a la Universidad de Alicante y cambiaron el mobiliario porque íbamos a hablar de bebidas a mí no me gusta no me gusta esto ¿de acuerdo? pero es lo que hay muchísimas gracias y las preguntas que queráis conmigo bueno tenéis preguntas por aquí ya tengo a alguien bueno ya que empiezo por ejemplo esto de champín ¿conoces? champín que esto muchas veces yo trabajo con niños en cumpleaños y todo esto muchas veces las mamás compran como ¿sí? 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 es es una botella igual como una botella de champán igual igual encima abres ahí arriba y sale como espuma y todo esto igual como champán y es para niños es una bebida para niños ahí claro yo me enfado muchas veces por eso porque yo digo ¿cómo puede ser que las madres claro ya queremos así para celebrar con los nenes no si quieres no vámonos ahora mismo ahí a comprar una y puedes probarlo porque esto es más interesante porque estas bebidas que yo me ha bebido muy poco de Red Bull antes hace muchísimos años solo el sabor es el mismo como el champín es el mismo el sabor y claro y después cuando lo ves la botella que es para niños en una fiesta de cumpleaños de niños de 3, 4, 5 años 6 años y después estas bebidas ahí yo me pregunto ¿cómo puede ser que están decimos de los padres que nadie se preocupa porque claro ahora estamos diciendo que no se puede vender o comprar y esto solo después nos quejamos de los jóvenes que están siempre con estas bebidas y borrachándose cada fin de semana como tu hermano que está recogiendo en la calle me vais a permitir que haga algo que no hago nunca una de las cosas que peor que podemos hacer es hablar de lo que no conocemos y los que nos movemos en determinados sabemos que eso no podemos hacer no conozco la bebida no conozco entre y punto pero entonces y además lo digo que voy a buscar la bebida y como encuentre lo que me imagino que voy a encontrar la semana que viene al tema ahora bien ahora bien si has despertado la bestia me he vuelto tan nervioso pero voy a decir una cosa voy a decir una cosa en referencia al producto me lo puedo imaginar pero voy a decir una cosa de lo último que has dicho y voy a decir un disparate ¿qué hacemos? ¿cómo es posible? yo voy a dar es más voy a preparar voy a buscarlo de cara al miércoles ¿por qué digo el miércoles que viene? porque el miércoles que viene doy una charla doy una charla a los padres del colegio de mi hija que tiene cuatro años entonces lo que voy a hacer a los padres y voy a lo que tú has dicho porque los padres tenemos una responsabilidad impresionante en este tema entonces lo que voy a hacer es le voy a hablar de todos estos productos y cuando se echen las manos a la cabeza que disparate total no se quiera bebida energética entonces le pongo eso le pongo fiestas de cumpleaños y le pongo pues esto es lo que vosotros fomentáis desde pequeño y no solo no solo porque me imaginaré el valor calórico no solo la burbuja y tal sino lo que acaba de decir la forma que tiene y ya te está llevando a lo que le está llevando entonces realmente somos los padres los que a veces fomentamos todo esto lo que lo fomentamos pero ojo yo me echo aquí mi hija mi hija tiene cuatro años y medio no llega a cinco y controla la tablet que da gusto verla culpa ¿vale? entonces no conozco ese producto pero vamos ahora la moraleja de todo eso estamos echándole la culpa aquí a la industria estamos echándole la culpa a la ley a la legislación a no sé qué no sé cuánto y luego nosotros somos los que hacemos todo esto más cosas bueno pasas bueno primero aunque haya pasado a tiempo felicitarte por el premio Bitácoras de Blog de Ciencia aunque no cantaste al Fari bueno sobre la ley que ha salido de la EFSA las diferencias con la original que has comentado que hizo un panel de científicos y tal las puedes contar se saben se conocieron llegaron a conocerse no llegaron a hacerse públicas ahora yo he hablado con gente del tema y las principales diferencias las principales diferencias es que es que la clave la principal diferencia es donde estaba el meollo es que no dejaban la puerta tan abierta como se ha dejado a las vitaminas y a los minerales no dejaban que tú puedas decir exactamente lo mismo adicionándole una pequeña cantidad de vitamina y de mineral y sobre todo que el efecto saludable o no saludable quien tiene que demostrarlo es el producto no el ingrediente fijaos después de eso quien aprendió muy bien la lección y yo lo aplaudí me imaginaba lo que iba a pasar me imaginaba no es que vaya aquí que listo no me imaginaba pero también tenía que darle una oportunidad fue la ley de los productos de cosmética si en alimentación esto es la risa en cosmética ya es el despiporre tú te encuentras veneno de serpiente que te ayuda a algo tecnología de las células madre que eso sirve absolutamente para todo hace poco saqué ahí un artículo que era un cartel en una farmacia dice últimos días de oferta células madre a 12 euros ojo está ahí está puesto ojo el papel era un papel verde es como si yo coge un folio aquí células madre a 12 euros en la puerta de una farmacia en la puerta de una farmacia de Barcelona me la mandaron tengo ya por todo el paño me la mandaron ahora ¿por qué estoy contando esto? porque ha aparecido ha aparecido el nuevo fue en octubre o así un nuevo reglamento de cosmética y el nuevo reglamento de cosmética estoy respondiendo a lo que tú me has preguntado es bueno ¿por qué? porque lo que hace el de alimentación lo ha subsanado los errores y te dice aparte de que lo de siempre tienes que demostrar científicamente te dice expresamente expresamente que el efecto del producto el efecto final lo tiene que tener el producto y no el ingrediente individualmente porque saben lo que está pasando con la alimentación y dicen no, no el efecto el producto y si tú dices que ahora ¿qué es lo que ocurre? puta madre ahí está el reglamento perfecto bien desde mi punto de vista la culpa de todo esto y de lo que yo durante años llevo en el blog dando caña y han vio cosas que han servido que ERO haya cambiado que la sociedad española de nutrición le haya quitado su apoyo a la dietista nutricionista a algunos probióticos se han cambiado muchas cosas lo que pasó con L'Oreal y todo eso bien podemos hacer poquitas cosas algo se puede hacer pero la culpa de todo esto que os he contado de las trampas y tal ¿quién la tiene? son culpables las empresas somos culpables nosotros porque a veces es que cogemos las tecnologías de células maderas de 12 euros y vamos rápido a comprarlas no se va que son las últimas nosotros pero la mayor el responsable el mayor responsable ¿sabéis quién es? y es una opinión personal el gobierno de España ¿y por qué digo el gobierno de España? porque hay una ley en esta de cosmética que te he dicho que dice que tú no puedes poner determinadas cosas y tal o en esta de alimentación resulta que dice la ley que vale lo de las vitaminas y lo de los minerales pero que hay ingredientes hay productos en el mercado productos en el mercado que prometen de todo y ni les hayan añadido las vitaminas o los minerales y esos productos de alimentación y esos productos de cosmética están fuera de la ley son ilegales ¿pasa algo? están ahí y hay unas leyes en este país que prohíben que estén no es ya no vamos hablando de la triquiñuela le he metido el asterisco no, son otros que prohíbe la ley que esté están ahí ¿y pasa algo? nada y como escribí hace poco el título del artículo se llamaba dos reglamentos dos reglamentos y un destino dos puntos la impunidad porque estamos en el país que pase lo que pase no pasa nada y si resulta que tenemos unas leyes que prohíben que se comercialicen esos productos y llegan las empresas los comercializan y se hacen las denuncias da igual entonces ¿para qué sirve la ley? en el fondo si al final no lo vas a aplicar ¿qué diferencia hay entre los dos reglamentos? ¿para qué quieres tú que haya una serie ahí? no, no tú tienes que demostrar científicamente además tienes que presentar tienes que tal vale, no lo hago ¿y qué? nada sí, no estamos en un país curioso en un país en el que propio gobierno infringe la ley se saca 13.000 millones de euros con el cobro de un céntimo por litro de gasolina y tal que cuando se descubre que no se descubre no sale la sentencia ahora tienes tú que demostrar los litros de gasolina que echaste hace 20 años hace 10 años eran con ese céntimo más o estamos en el país que está adecuando más de 5.000 productos homeopáticos a la nueva reglamentación de medicamentos o sea que cuando le preguntamos a la ex directora de la agencia de hospitales de medicamentos de hecho estaba Bernardo conmigo en una charla de esta de chocolate ciencia con chocolate hombre sí ¿para qué tienes que ir pronto? yo te invito a chocolate con churro no te preocupes pues nos comentaba que en ese sentido lo que tienden a hacer es aquello de ten cerca a tus amigos pero más cerca a tus enemigos eso es lo que decían con respecto a los productos homeopáticos que mientras estuvieran de esa forma regularizados y en un reglamento por lo menos de alguna forma les controlaban a que no pusieran según qué cosas en sus productos por ejemplo un producto homeopático ahora con decir que no causa daño ya está regularizado antes decían que curaban los sabañones ahora ya no pueden decirlo lo único que tienen que decir es que obviamente no causa daño si no eres diabético no te va a causar daño el agua y el azúcar la sacarosa que le ponen a la pastilla y ya está entonces pero me imagino que detrás de esto también habrá cuestiones económicas muy suculentas para más de uno una curiosidad con lo de Ero simplemente una curiosidad simplemente por el hecho de que tú en tu blog y está armada un poco conseguir que cambiaran no hubo ahí un descenso de ventas no hubo algo que les obligaran realmente a cambiar de un día para otro de una forma tan drástica Ero nunca ha reconocido aquello Ero públicamente no ha reconocido que no no que fue por lo que salió en el blog y tal amigos de Ero más que fue en el tiempo se armó la de San Quintín y tal y luego pasó el tema pero la prueba la prueba es decir yo no te puedo decir no mira aquí Ero como dice no hay ningún papel vale pero la prueba fue con otra marca fue cuando empezó todo el tema este ya me lo pusieron en el blog y lo está ahí escrito la prueba fue cuando cuando que desde de las plataformas de internet no del blog sino las redes sociales todos los que estamos empujando todos cada uno fue lo de L'Oreal lo de L'Oreal lo de L'Oreal lo conocéis la peliculón es decir pero con esto que voy a contar L'Oreal es ahí sí que hubo sí sí que pues L'Oreal lo que pasó fue y estamos hablando fijaos que al final el culpable de lo que os voy a contar es Punset de L'Oreal es Punset porque con esto lo que estoy respondiendo es por el tema de que Ero nunca hizo tal nunca ha dicho pues sí aunque pero vio la reacción había un anuncio hay un anuncio de L'Oreal y entonces sale sale es el Vive Resist el champú que anuncia Jennifer López vale y entonces decía decía en un principio decía el Vive dice con arginina arginina una proteína con triple acción pim pim pam vale entonces no hay que ser el Nobel de bioquímica vale a lo mejor pero por saber que la arginina no es una proteína por eso no te dan el Nobel la arginina es un aminoácido vale entonces empezó todo esto con una tontería yo como soy ahí con compulsivo del Twitter estaba en mi casa y puse un tweet una chorrada y puse desde que desde que cada vez que L'Oreal llama proteína a la arginina el sindicato de los aminoácidos pues el señor se levanta en armas así una vez guay y de momento veo que empieza empieza a cobrar vida el tweet se monta allá yo estaba en mi casa digo bueno digo venga pues vamos a darle un poco y ah y entonces a los 20 minutos o así en Twitter L'Oreal le sigue digo uff si si digo uff esta historia hace tiempo no la contaba digo L'Oreal le sigue y ya como me conocéis algunos que estáis aquí por primera vez también os podéis imaginar el tema dije si pues para que rayo y entonces escribí un post pasé del tweet al blog y entonces en el blog conté la historia y cogí el vídeo de L'Oreal donde lo ponía el anuncio y conté la movida porque además conté además que la arginina no tiene también muchas de la esa tal que le habían dicho que no y conté lo que pasaba esto y tal y colgué el vídeo y nada el post tuvo bueno se leyó bastante pero ahí se quedó entonces un día estaba en casa y me dice mi mujer dice José que han cambiado el anuncio digo que han cambiado el anuncio y dice si el anuncio de L'Oreal lo han cambiado y entonces empecé a buscarlo y efectivamente dice decía no sé qué con arginina el vive resista la Jennifer López igual con arginina dice un dice un compuesto activo el anuncio lo están echando dos por tres un compuesto activo un nutriente activo con triple acción tal y dijo que lo han cambiado me fui entonces me fui al blog pinché en el vídeo que yo había puesto y había tenido el error de no descargarme el vídeo sino poner el enlace a Youtube lo habían borrado lo habían borrado empecé a buscar en Youtube y tal lo habían borrado del tema entonces me vine arriba dije esto he sido yo desde un murciano bueno bueno si lo digo es que las diapositivas no pero bueno están en internet toda la historia total pongo eso y cogí ya con la mente sucia mía y dije sí ahora verás y empecé a buscar el vídeo en lo tengo me lo descargué en francés en italiano en griego en eslovaco en todas las para tenerlo yo y entonces escribí un post otra vez donde dije que tal que no sé qué y te dije coño que no es un compuesto activo que es un aminoácido y entonces de momento lo cambié ahí me atribuí todo dije esto ya me atribuí todo y entonces y lo dejé ahí tuvo también mucha repercusión y de momento empezaron a llamarme un día y era viernes de Dolores ¿de acuerdo? viernes de Dolores entonces me llama un día y me dice José empecé a ver dice mira la entrada que empecé unas visitas en el blog digo esto es donde sale fui a la fuente y entonces la fuente era el ABC me vinieron del ABC un montón de lectores digo el ABC precisamente el ABC a mi blog no comulgamos mucho pero vamos a ver y entonces en el ABC era una página entera que decía que decía el un blog pone en jaque y obliga a retirar un anuncio a la mayor multinacional de la cosmética la parte entonces yo pongo eso mucho en la esta lo pongo un blog no pongo nunca la parte de abajo él empezaba diciendo un simple blog de un murciano pero así que el blog es simple sí el blog que lo conocéis tampoco es nada del otro mundo que soy murciano presumo de ello pero no hace falta no hace falta en dedos un simple ha conseguido bueno y entonces aquello yo era ahora imagínate un simple nota el ABC y entonces se montó yo otra vez al blog y se montó la de Dios y entonces lo que pasó que de momento recibí un tuit un DM de L'Oreal por favor nos puedes dejar tu teléfono móvil digo ya está digo el abogado digo el abogado y mi mujer mi mujer estuve haciendo un monólogo mi mujer no 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 ni se te ocurra y yo que va que va 6, 7, 9 y a los dos minutos pero los dos minutos empieza a sonar el móvil digo sí el abogado ya está dice hola soy Pilar Pérez esto es la historia que estoy contando que parece ha empezado porque Hal me ha preguntado si lo había entonces Pilar Pérez la responsable de comunicación no sé qué dejó una carta en el blog que está ahí diciendo toda la historia y ojo y entonces me decía José que mira que tal que no sé qué entonces ella te reconocía por eso voy a Capunset por qué por qué cojones y con perdón no decían que era un aminoácido por qué dicen que era una proteína y que luego un compuesto activo y luego el no sé qué porque ácido al pelo suena muy mal suena muy mal y así lo dijeron y volvemos a Punset volvemos a la quimiofobia sin conservantes ni colorantes no utilizar palabras relaciones entonces decían que no que no lo que y además me lo dijo no te empeñes que no lo vamos a llamar lo hemos cambiado por ti y además me dijo no sabéis han rodado hasta cabezas que yo dije no cabezas en el departamento de marketing dice porque esto ha llegado muy lejos dice porque no puede ser que L'Oreal esté invirtiendo en las bolsas UNESCO en programas de investigación en proyectos y luego y luego por una tontería como esta de la palabra esté en boca de todas las redes sociales el post tuviera ahí cien mil visitas en un momento cien mil cien mil y tal y se haya armado el follón digo bueno pues estoy aquí dice y entonces me dijo bueno y ahora tenemos que decir una cosa y yo ya está digo después de esta antes me ha dicho alguien dice un día te van a partir las piernas un día con estas películas y es verdad pero me dicen dice ahora digo ya está digo venga venga suéltalo cuánto es dice mira que hemos pensado porque ahora la técnica no esté partiendo las piernas dice que ahora hemos pensado que te vengas cuatro días a París con tu mujer a gastos pagados a ver nuestro centro del cabello y tal hostia digo como dice sí sí que te invitamos habían inaugurado justo en ese momento un centro del cabello en París nuevo de tal y que a visitarlo y eso y entonces aquí el que tenéis delante en un momento de esto no de estúpida y absurda dignidad dije yo no me vendo y no voy a París y mi mujer estaba le está que no que yo digo que no que no vamos que no voy a París un blog de un simple murciano y por eso saco ahora a los digneos y tal a ver si me vuelven a llamar y yo digo oye que sí que sí entonces porque esto que lo hemos contado así pero fijaos las dos ideas que estoy diciendo o las dos que quiero transmitir uno uno el tema de la quimiofobia está presente y cada vez más en la sociedad española hasta el punto que las grandes multinacionales el PUNSET el 100% natural el llamar no empeñarse en llamar aminoácido porque qué ácido es químico y químico no tal fijaos hasta qué extremos lo llevan a cambiarte y dos y dos que sinceramente pienso que la labor que entre todos porque yo puedo escribir en el blog lo que sea pero si no hay gente que lo retuitea gente que lo comenta gente que lo mueve y no me hacen murciano pero se puede hacer cosas se están haciendo cosas desde las asociaciones desde las redes sociales desde los que divulgamos la ciencia porque yo siempre digo que vale que la divulgación científica tiene una parte la más importante que es transmitir el conocimiento también lo hago a mi manera pero tiene otra que es denuncia social del mal uso de la ciencia que hacen determinados colectivos y poco a poco podemos conseguir cositas como esta como cambiar cosas que oye que cambiar un anuncio que cambiar todos esos del sin porquería que resulte cambiar que la OCU salga ahí y te diga aditivos no sabemos y conseguir tener una conversación poco amistosa con la OCU y que al final lo cambie pues oye poquito a poco hacemos camino me gustaría volver un momento a lo de la educación por un tema a ver con esto del champán este para niños es que vamos a ver sí sí pero vamos a ver yo me acuerdo cuando era pequeñito o sea que una yo cuando iba al pueblo a casa de mis abuelos lo primero que nos hacían era ponernos de comer y nos ponían vino con casera yo no sé sí sí era lo típico o sea la Quina Santa Catalina la Quina Santa Catalina quiero decirte que antes lo que siempre se ha dicho en los pueblos de la cultura del alcohol a ver la cultura del alcohol en el sentido bueno del como a ver no sino que antes en el pueblo el vino era una bebida normal o sea no no y social y además es que fíjate que ahora mismo muchos cuando yo hablo con los bodegueros y tal allí dicen es que ahora mismo está cambiándose el consumo a las bebidas alcohólicas fuertes no o sea la gente se ha quitado de beber el vino y todo esto y en cambio lo que se está bebiendo más es los jóvenes sobre todo el ir directamente al cubato o sea sin pasar por por el vino y claro yo digo vamos a ver todo el mundo o bueno los de mi generación hemos pasado por el vino con casera y no hemos salido alcoholizados o sea algunos claro pero ahí digo la educación por un lado es curioso antes teníamos otro tipo de educación que no digo que fuera buena o mala era la que teníamos no voy a meter en eso pero me sorprende que por ejemplo ahora mismo nos empecemos a preocupar también y con razón de unas cosas como decir lo del champán pero que antes ya nos daban alcohol directamente y no por eso ¿sabes? pero yo ahí discrepo un poco acaba de salir hace relativamente poco tiempo un meta estudio un meta análisis donde se utiliza yo lo he adaptado un poco al tema la falacia lo llaman la falacia del consumo moderado de alcohol en el sentido de que eso de dos copitas de vino no pasa nada y además tiene algunos efectos buenos y saludables etcétera que eso es una falacia y entonces hablaba de que el vino porque ponía la relación de enfermedades pero no el vino sino el consumo moderado de vino la relación de enfermedades con la que está asociado hasta el punto de que en ese estudio decía que sí que existen marcadores que demuestran que sobre determinar marcador cardiovascular el consumo de esas dos copitas de vino puede ser positivo pero sobre ese marcador pero que no solamente sobre el conjunto del cuerpo humano sino sobre el conjunto de la enfermedad cardiovascular no el marcador específico de un punto el consumo moderado de vino es malo entonces el hecho de que antes sí tomáramos yo también de lo de vino con casera y no hayamos salido alcohólicos o no se sepa hemos salido alcohólicos no significa que estuviese bien hecho y entonces realmente sí que es verdad que ahora nos nos volcamos en cosas buscando a veces el me demos el dedo en la llaga en cosas que antes no se evaluaban o no tenían esa trascendencia y no ha pasado absolutamente nada pero yo creo que realmente estamos en un momento donde donde si empezamos a los niños desde abajo a todas estas películas tú no esperes que si le estás dando esto ahora no podemos esperar que dentro de pocos años vayan vayan a vayan a nutricionalmente a ser correcto su alimentación y tal no si le estamos fomentando a lo otro entonces pero entiendo lo que dices que antes tal y no pasaba nada pero creo que estamos en un momento donde hay que cuidar muchísimo todos estos aspectos porque la gran cantidad de cosas que ahora tienen para irse por el lado oscuro no las teníamos tampoco nosotros antes es que yo estoy otra vez que me o que estabas diciendo en la entrada de tu colegio donde tú das clases ahí donde venden estos productos esto en un instituto vale solo ahí yo también estoy pensando la educación donde normalmente tiene que empezar de los niños pequeños ahí ya está fallando totalmente porque yo creo que si no falla ahí no tenía nosotros que tener unas charlas o decimos muy interesante que das tú o aquí el compañero que que después para dar información a nosotros los jóvenes bueno o tan no tan jóvenes para decir mira esto es una mierda dicho claro pero ya ya no solo ya no solo eso vamos a ver eso es la mente pero que se me entienda lo que he querido decir un poquito de la educación nutricional que no haya malentendido yo sí totalmente apoyo la educación nutricional que es fundamental hasta el punto que estoy diciendo que estoy luchando con la consejería porque en los colegios y tal pero que solamente con la educación nutricional no solo con eso con confiar en que eso no vamos a ningún sitio debería estar esto que es lo que ahora llevan por lo que dice en la puerta del instituto de al lado de mi casa esto debe estar regulado y estamos hablando del instituto pero ahora mismo puede ir mi sobrino que tiene seis años puede ir al chino de al lado de mi casa o al centro comercial y llevarse 20 sin ningún problema pero si ni limitamos estas cosas ni educamos nutricionalmente lo que acabas de comentar pues fíjate efectivamente desde niños cuando tienes que empezar esto para luego de adulto no irte por estas cosas pero si luego de adulto llegas y en la puerta de lo que he dicho de las bibliotecas de las facultades la puerta pero la puerta no es fuera del recinto universitario ni es en la puerta no, no en la puerta hay un stand de determinadas marcas de este tipo de producto y conforme va saliendo te lo van dando y las universidades permiten eso sin ningún problema porque así los chavales están contentos ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo? y luego salimos aquí rasgándonos las vestiduras no puede ser no puede ser pero es lo que hay misil y rebusnos ¿más preguntas? bueno yo te he pillado una mentira es que siempre meto el dedo en la llaga yo sí yo es que no soy de bioquímico y ni tengo relación a eso pero te he pillado una mentira y la has dicho al técnico que ibas a estar quietecito a una esquina y al pobre lo has lo habrás mareado mucho bueno muchas gracias por asistir yo creo que se merece un fuerte aplauso y nada pues nada muchas gracias por venir y eso y gracias a todos vosotros también por asistir y que y al otro ponente que también otro aplauso si queréis gracias gracias Gracias.